Se sienta bien Hola amigos, somos Gabriel y Cristina En nuestro tercer día del reto Samsung Ese día ha sido un poco diferente Hemos hecho cosas que le han exigido más el celular Por ejemplo, Gabriel ha hecho varias cosas Una de ellas fue ver videos y jugar Pero más vi videos, me entretení demasiado viendo videos Era sobre un chico que jugaba Que también era blogger pero usó videojuegos De una aplicación de misterios mexicanos Justo por el tema de México Y además hizo algo nuevo La Yema del Gusto por primera vez hizo un podcast Y el primero que hizo el podcast fue Gabriel Y fue justamente con el Samsung ¿Qué tal tu podcast? Ah bueno, se trataba de la inteligencia de las mamás y de los animales ¿Y qué decías sobre las mamás? Que no siempre tiene la razón No, me quejo, me quejo, me quejo Eso no es justo Siempre tenemos la razón, siempre, siempre, siempre Pero Gabriel dice que no Que a veces nos equivocamos Bueno, el podcast salió pero perfecto Increíble Este clarito Y lo pudimos editar también acá en el celular Y mandarle directamente a la Yema del Gusto El formato que salió del audio Salió M4A Y es un formato de alta resolución Que a veces hay que pasarlo a MP3 Para que la gente lo pueda leer Es decir, sus sistemas puedan leer Nosotros como Cuadrano Borrador y Espresoteca Además hicimos transmisiones en directo Tanto en Facebook como en YouTube Y nos resultó todo muy bien Nos falló un poquito el tema de la conectividad Pero eso no es culpa del celular Sino de los operadores Y fue muy simpático En el caso de Intel y Dell Que fueron las dos comisiones que fuimos Subimos también fotos muy simpáticas en Instagram Y bueno, ustedes pueden ver todo Si quieren ver temas de transformación digital Ahí está Y casi siendo gurús A la hora que fue el terremoto de México Justamente le estamos preguntando Cómo proteger tus datos Ante problemas climáticos Y también ante terremotos Y ahí Dell nos da la respuesta Obviamente tú debes tener tu mochila de emergencia Sí, eso es muy importante Y también debes tener tu mochila de emergencia Algo de chocolate Porque te pone las energías Las pilas también Eso no es broma Es verdad La mochila de emergencia Debe tener algo que te dé calorías Durante cualquier sismo Además pudimos seguir el caso de México Vimos con Gabriel los videos Tanto en Twitter como en Facebook Y cómo sucedió este fenómeno el día de hoy Miren Acá en México Tienen como una alarma Pero ahí se te cae el edificio Sí, el edificio que se cayó Imagínense Si no saben nada Es como los que están en México En Perú Pero si saben un montón Ya vivieron Ya saben cómo actuar Pueden comportar Sí o sí Se tienen que comportar Como los de Japón Efectivamente Eso hicimos el día de hoy Comparar cómo la gente se comportaba en Japón Que sabía dónde pararse Y qué hacer Y la gente de México y Perú Que de cierta forma A pesar de la alarma Entraron en crisis Ciertamente el movimiento ha sido muy muy fuerte Pero nos falta aprender mucho de Japón Bueno Eso es todo Mañana es nuestro día número 4 Si ya se va a ir el celular Gabriel ¿Por qué? Igual Vamos a no esforzarnos Y si nos esforzamos más Y si nos dan más Ganamos plata Y podemos comprar esta celular Efectivamente Así que a seguir blogueando Y ustedes por favor Síganos Nos va a encantar Saber sus opiniones Y si tienes un Samsung S8 Coméntanos Qué debemos sacarle el jugo En estos poquitos días Que nos quedan Nos vemos Chao 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 Gracias.